Señor Angélica, para que usted haga registro fílmico, nosotros también lo vamos a hacer. Le estamos haciendo un procedimiento de tránsito que quede claro ahí. Se le está haciendo una orden de comparendo por la infracción C35. Si quiere haga el video aquí, no cumple con las condiciones tecnomecánicas. La tecnomecánica está ahí, ya está el día. Escúcheme porque usted no me está escuchando y no me deja explicar el procedimiento para ver si usted lo entiende y me hago entender. Si quiere grave aquí donde está la llanta, usted observa, lleva a superficie la rueda donde tiene menos del 0,0% de labrado la llanta. Mírelo, venga, grave, grave que tiene menos de 0,0 milímetros en zona de mayor desgaste. Para que usted sepa, la llanta no tiene labrado donde medirle, entonces ahí queda regresado. Ahí está, es que no necesita aparatos y no tiene. Mírelo, mire, mire, qué va a medir acá, mire, mire, qué va a medir acá, qué va a medir. Pero muéstrame el aparato donde usted dice que ya me midió. Entonces, para que usted esté notificada. Usted me dice que ya midió cuando no ha medido con ningún aparato, no ha medido. No tiene ahí donde medir, ¿listo? No ha medido con ningún aparato. El tránsito tiene que acercarse al tránsito departamental en Restrepo dentro de cinco días hábiles. Usted en este momento está interfiriendo un procedimiento. Grávenme acá, háganme por favor, señor Gruero. Vamos a hacer uso de la fuerza. No me voy a bajar de la moto. 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 Me agota la moto y me responde por lo que se parta. Sí, señora, así se rompe, pero es mi mala que se está pidiendo de procedimiento. No me voy a bajar de la moto. No me voy a bajar de la moto. No me voy yo. No me voy a bajar de la moto. No me voy. No me voy a bajar de la moto. Me lo suena. Ahí toca ajarla de ahí adelante mi cabrero. ¡Esta policía es una porquería! No hay patrulla, no hay nada, no hay patrulla, ni hay nada, no hay patrulla, ni hay nada. Gracias por ver el video. Hola, hola.